A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Vaya buscando el Salmo 56 y en el versículo 4 Gloria a Dios Y vamos a leer solamente una parte de ese Salmo Salmo 56 y en el versículo 4 dice así Solamente esta parte vamos a leer En Dios he confiado, no temeré Pueden tomar su asiento Honestamente creo tener una seguridad de un 95% De que el problema que tuve desde hace mes y medio Yo pensé que era menos tiempo Y ya llevaba mes y medio Que una noche Como a eso de las 12 de la noche De pronto sentí que un animalito entraba a mi oído derecho Lo sentí claramente Y me preocupó, me levanté Y vi a ver si podía sacarlo Pero cuando ya fui a ver donde podía haberme el oído Con el espejo Ya no sentía más que El lugar donde sentí que se metió Al no sentir más nada me quedé tranquilo Y me fui a acostar Y ya para cuando salió el sol Ya traía yo El oído Inflamado Así muy rápido Y hermanos Les digo que a veces Habemos hermanos Que somos De fe Y que Hermanos no van al médico por nada Lo cual Yo digo gloria a Dios Que bueno Que tienen ese grado de fe Pero cualquier persona Que tenga ese nivel de fe Que lo tenga para sí mismo Y no quiera que los demás Hagan lo mismo Porque de pronto Los va a acusar de ser faltos de fe Ahora Eso sería lo que deberíamos de hacer De tener esa fe Pero en la iglesia siempre hay hermanos Que son ya adultos espirituales Hermanos que están como a la mitad Y hermanitos que apenas van comenzando Y debemos de ser muy cuidadosos Con lo que nosotros creemos Y hacemos Entonces Yo les he dicho Y como le digo Con eso me arriesgo a que me critiquen Pero no me preocupa Que yo soy una persona que No estoy Del otro lado Es decir No me voy al extremo Además Que tengo yo La responsabilidad De un pueblo Que está en diferentes niveles De fe Y tengo que ir Con ellos Poco a poco Teniendo la paciencia Con algunos Y animando a otros Y así El asunto es Hermanos Que Ore al Señor Esperen al Señor Y hay un momento Cuando Uno ya siente Ciertas Punzadas La edad Nos hace Conocer muchas cosas Para mi Es muy notorio Cuando ya hay infección Y la infección Causa Punzadas Te punza Aquello Y eso es peligroso Y yo siempre oro Y oro Y oro Y hay un momento Que yo digo Aquí Es necesario Ver al doctor Para eso Los tenemos Si no No los tuvieramos Ahora le digo Si yo estuviera solo Otra cosa sería El asunto es Que fui a ver al doctor Me dio Me dio Un pomo De Penicilina Fuerte Y me dijo Con esta No te queda Ni huella De nada Cuando me faltaban Unas Cuatro pastillas Para acabármelas Se me desapareció Aquello Vaya Dije yo Gloria a Dios No voy a perder De trabajar Porque hay veces Que uno se arriesga A perder De trabajar En la obra Del Señor Porque tiene que Estar luchando Con aquello Y pierde Algunos días Allá El asunto Es que Se me desapareció El dolor Y me terminé Las pastillas Y solo Pasé dos días Bien A los dos días Comencé a sentir Otra vez Que se me estaba Tapando otra vez El oído Y ya De la mañana A la tarde Ya estaba Completamente Tapado Me pareció raro Volví a ver Al doctor Y le dije Doctor Que paso aquí Y me dijo Eso no es normal Eso no es correcto Eso no está bien Lo que te diera Para que se acabara Eso Y a mi también Me pareció raro Y me dijo Te voy a dar Otro pomo más El asunto es Que con todo Y el otro pomo Se terminó Y aquello siguió Y hermanos Hermanas Hubo algunas cosas Que me empezaron A poner A pensar Y una de ellas Era el horario De las doce De la noche Exactamente A las doce De la noche Cuando empezaba El martirio Como que te clavan Una aguja Así por el oído Para el otro lado Y hermanos A las doce De la noche Y otras cositas Más Ciertos días Y Déjeme decirle Los que trabajan En brujería Tienen ciertos días Y ciertas horas Y el que no se haya Hido ese problema Que aparentemente Era una infección Con aquello Con aquello Eso ya Había que pensarlo El asunto es Hermanos Hermanas Que Ya no tenía Más que hacer Ya no había A donde acudir Son cosas Aparentemente Simples Pero que después De eso Si sigue apareciendo Una infección Que más te van a dar Ya te dieron Lo que te va a quitar La infección Y no se quitó Y ya te lo dieron Dos veces Entonces Con lo que yo Estaba sintiendo Y notando Con Las punzadas Y eso Me di cuenta Que ya era un asunto Más serio Espiritualmente Y también A través De personas Pero yo quiero En estos momentos No se si está El hermano Munguía por ahí Venga hermano Quiero decirles Algo está sucediendo Acá en los ángeles Espiritualmente Yo se los dije Hace tiempo Desde que estábamos Allá en la calle Los ángeles Yo se los dije Y les dije Que venían grande Y están grande Pero esto No viene solo A ver hermano Usted me contó Algo Raro Y Concuerda Con lo que Yo estoy viviendo Que es lo que pasó Usted vio algo Por ahí Y sintió algo acá Bueno pues El día de ayer Tuvimos la oportunidad De estar repartiendo Los alimentos Ahí en la En el estacionamiento El horario De repartirlos Es Después de las Once De la mañana Resulta ser Que eran como Las diez y media Y estábamos Por ahí Preparando todo Y se me acercó La hermanita María La esposa Del hermano Anthony Y me dijo Mira hermano El hombre Que está allá afuera Me dice Es un gurú Algo así Me dijo Entonces yo me asomé Y el hombre Estaba hincado Aquí en la parte De atrás del edificio Cerquita de donde está Lo de la estación Esta de autobuses Estaba hincado Como si estuviera orando Pero estaba maldiciendo La iglesia Y eran las diez y media De la mañana Entonces yo No le quise decir Al pastor Dije bueno Pues me voy a quedar calladito No voy a decir nada Verdad pues Lo tomé simplemente Yo quisiera haber tomado Video O posiblemente Algunas fotografías Pero en la madrugada Cuando estaba dormido De repente Empecé a soñar Que yo me despertaba Y me salía de mi cuarto Y en cuanto salí De ese cuartito Que está allá arriba Toda la iglesia Estaba completa De esos hombres Y desde la parte De allá de arriba Y yo solamente Los vi por la parte De atrás Y era solamente La figura de ellos Oscura Pero la iglesia Estaba completamente llena Entonces yo estoy seguro Que es una guerra espiritual Tremenda Y déjeme decirle algo También Pastor Que me enteré El día de hoy Resulta ser Que hice un comentario Con el pastor Que vino a la vigilia La vez anterior Que tuvimos El pastor Que estuvo ministrando Y me dijo Hermano Ni sabe lo que me pasó Desde el día Que estuve en la vigilia Me dice Yo Dice Cuando salí de la vigilia Hasta ahorita Me siento muy mal De salud Desde ese día Me dice Sabe que Hay una guerra espiritual Tremenda Ahí en la iglesia Así es que Pues es todo Lo que le quería comentar Yo de hecho Como le digo Yo no le quería Platicar al pastor Pero de repente Me puse a orar Aquí en la mañana Y estaba aquí Dando mis siete vueltitas Así en la mañana Y el señor Me puso que me comunicara Y le aplazar esa información Al pastor Gloria a Dios Amén Hermanos Hermanas Cuando ya Vi que no resultaba nada Humanamente hablando Lo que yo tenía No me quedaba otra Más de que meterme Con el señor Y han sido Días Y noches Días y noches Metiéndome Con el señor A toda hora De esas veces Que usted Está reprendiendo Todo el tiempo Día y noche El tiempo Que yo utilizaba Para estudiar La palabra De Dios Era solamente Palabra Donde yo Encontrara Ánimo Donde yo Donde yo Y les digo Hermanos Necesitamos Pasar A otro Nivel Precisamente Lo que Experimenté Es lo que Dios Quiere Que todos Hagamos Ahora Piensen En esto Me dicen A veces Hermanos Hermanos No digas Ciertas 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 Cosas Porque Luego Hay veces Que Hay hermanos Que son Muy susceptibles Y luego Ya no Vienen A la iglesia Porque Sienten Que Las cosas Están mal En la iglesia Y a donde Más se va A meter A una Donde no Haya Nada Pues Esa Está Asegurada Si Por lo Que Está Sucediendo Esto Es Por lo Que Estamos Haciendo Yo Les He Estado Diciendo Mucho En Estos Días Que En El Área De Los Ángeles Hay Muchos Lugares Que Se Hacen Pasar Por Iglesias Y No Son Iglesias Y Si No Son Iglesias Otra Cosa Será Y Todo Eso Nos Va Traer Problemas Espirituales A Satanás No Le Agrade Eso Pero Yo No Soy Nuevo No Comencé Ayer Tengo 43 Años Luchando Contra Él Y Tengo 43 Años Trabajando Con El Señor Y Déjame Decirle Que Voy Por La Bendición Aleluya Gloria a Dios Venga Conmigo Y El Tema De Esta No Se Titula Dios Va Conmigo Y Por Eso No Temeré El Salmo 56 Versículo 4 Solamente Tomado Esta Expresión Del Salmista En Dios He Confiado No Temeré Hermanos Cuando Uno Se Encuentra Al Borde Donde Ya No Puede Usted Recibir Ayuda De Alrededor Cuando Ya Usted Solamente Va Depender De Dios Resulta Un Poco Difícil Porque No es Lo Mismo Acudir De Emergencia A un Lugar Que Decir Aquí Señor Ya No Hay Más Tienes Que Ser Tú Y Yo Le Digo El Señor Me Me Saco Porque Después De Este Oído Me Comenzó El Otro También Y Ahora Eran Los Dos Y Eran Unas Punzadas A Ciertas Horas Como Que Alguien Estaba Metiendo Esa Aguja Ahí Y Se Siente Horrible Hermanos Es Tiempo Que Nos Rindamos Al Señor Pero De Corazón Y Que El Que Está Pasando Por Cualquier Situación Le A Dios Directamente Yo No Le Voy A Decir Que Usted Está Mal Si Se Toma Una Pastilla No Yo Quiero Meterlo Con El Señor No Lo Voy A Criticar No Quiero Invitar A Ir Pasando Con El Señor A Ir Metiendo Con El Señor Y Que Al Rato Usted Mismo Diga No Pues Ya No Necesito Las Pastillas Ya Aprendí A Meterme Con El Señor Ya He Sacado Mi Bendición Del Señor Y Usted Mismo Haga A Un Lado Aquellas Cosas Amén Hermanos Que Dice La Palabra De Dios Ahí Salmo Que Dijimos 56 Versículo 4 Solo Lo que Yo le Leí En Dios He Confiado No Temeré Oiga Que Precioso El Salmista Tenía Muchos Enemigos Y De Toda Clase De Enemigos Unos Muy Poderosos Otros Muy Astutos Pero Tenía Muchos Enemigos Y Este Hombre Fíjese Lo Que Dice En Dios Que He Confiado En Dios He Puesto Mi Confianza A Dios Le Depositado Mi Confianza Mi Confianza La He Anclado En Dios Oiga Y Porque Mi Confianza Está Puesta En Dios Ya No Temeré Cuando Podamos Posar Nuestra Confianza En Dios Comenzaremos A Sentirnos Tranquilos Y Calmados Hermano Hermana Es Tan Hermoso Cuando Usted Está Hablando A Todas Horas Con El Señor Cuando Usted Está Reprendiendo A Todas Horas Lo Que Usted Siente Que Le Está Molestando Cuando Usted Le Dice Señor Tú Eres El Único Dios Todopoderoso Satanás Está Derrotado Satanás Está Vencido Y Aunque Le Duele Y Aunque Sufre Usted Está Con Aquello Duro Y Duro Y Duro Y Duro Hasta Que Aquello Se Va Disipando Pero Entre Tanto Que Usted Está Con Esa Conexión Va Llegar El Momento Cuando Usted Está Reprendiendo O Está Orando O Le Está Poniendo Todo En Las Manos Al Señor Y De Pronto Se Estremece Su Cuerpo Como Que Le Pegan Un Cable De Electricidad Y Se Estremece Ahí Son Momentos Maravillosos Y Tenemos Que Entrar Ahí Por Que Razón Porque A Cada Día Que Pasa Hay Más Enfermedades Hay Nuevas Enfermedades Este Virus Hermanos En 65 Años Que Yo Puedo Decir Que Me Acuerdo Nunca Lo Habíamos Visto Así Al Grado Que Se Cerraran Las Fronteras Al Grado Que A Usted No Lo Pudieran Dejar Entrar A Su Propio País Si Andaba Fuera Que No Se Pudiera Mover De Allá Un Virus Hermanos Que Ha Hecho Estragos Al Grado De Que Personas Que Entraron A Un Hospital Ya No Salieron De Ahí Y Cómo Se Sentiría Aquella Persona Que Entró Ahí Que Que No Vio A Su Hijo A Su Hija A Su Esposo A Su Esposa Que Se Sintieron Como Que Los Habían Abandonado Sabe Dios Cuántas Cosas Habrán Experimentado Se Creyó Que Ese Virus Se Iba En Dos Meses Y Ya Tenemos Más De Un Año Y Ahí Está Y Ya Tiene Hijos Nuevos Y Vienen Terribles También Entonces Por Ahí Se Dice Vamos A Tener Que A Prender A Vivir Con Ellos Yo Digo Que No O Sea Pueden Andar Entre Nos Otros Pero No Vamos A A A A Vivir Con Ellos Nos Otros Que Ellos A A Vivir Con Nos Otro No Nos Otros Con Ellos Que Si No Se Van De Nos Otros No Nos Van A To No Nos Van A Dañar Pero Entramos En Ese Nivel Vamos A Sufrir Terrible Mente Hermanos Graves En Dios He Confiado No Temer Que Pudiéramos Llevar Nuestra Necesidad Llevar Nuestro Problema Llevar Nuestra Enfermedad Llevar Nuestro Dolor Llevar Lo Que Está Haciéndonos Daño Y Ponérselo Al Señor Ahí Decirle Señor Esto No Lo Quiero Señor Tengo Este Problema Y Llevárselo Al Señor Y Si De Pronto Tenemos Ese Dolor Porque Yo Lo Tuve Y No Se Iba Ninguna Hora Y Cada Día Era Más Terrible Y De Pronto Le Dije Señor Eso Ahí Está Pero Hay Algo Que Tengo Yo Y Tengo Que Depositar Lo En Ti Y Es La Confianza Que Tengo En Ti La Voy A Poner En Ti La Voy A Depositar Ahí Porque Tengo Esa Ventaja Hermano Hermana Dele Gracias A Dios Porque Usted Conoce A Cristo Porque Usted Conoce A Cristo Usted Tiene La Gran Ventaja De Depositar Su Confianza En El Señor Y Aunque Tenga Los Pies Sobre La Tierra Usted Poco A Poco Va Ir Viendo La Gloria De Dios Hasta Que Aquello Se Vaya Se Cumple La Palabra De Dios No No Les Ha Pasado Que Hay Veces Que Tenemos Algún Problema Alguna Enfermedad Alguna Situación Difícil Y Aquello Permanece Aquello No Se Va Y Nosotros Decimos Pero Por Que No Se Va Esto Por Que No Sale Y Hay Veces Como Que Decimos Señor No Me Amas Señor Por Que No Se Va Esto Que Me Está Molestando Nunca Se Ha Preguntado Hay Veces Que Uno Se Pregunta Por Que Esto No Sale Por Que Esto No Se Va Y Yo Pienso Por Lo Que He Estado Experimentando Que Debemos Llegar A Un Punto Donde Nos Decidamos Cada Quien Está Batallando Con Algo Que Es Yo No Lo Sé Pero Cada Quien Tiene Algo O Un Hijo O Una Hija Que No Quieren Convertirse Al Señor Un Hijo Una Hija Que Rechazan Las Cosas De Dios Y Les Encantan Las Cosas Del Mundo O El Esposo La Hermana Viene Solita Y El Esposo No Se Le Ve Que Dese Nada Con Dios Hay Que Ponerle Eso Al Señor Como Le Digo Una De Las Cosas Muy Normales Muy Comunes En Estos Días La Salud El Que No Está Diabético Tiene Problemas Del Corazón El Que No Tiene Problemas Del Corazón Tiene Reumatismo El Que No Tiene Reumatismo Tiene Problemas De El Estrés Y La Cosa Esa Que Le Acompaña Como Se Lama La Que La Ansiedad Todo Eso 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 Hermanos Es Lo Más Común En Estos Días Ya En Todo El Mundo No Le Digo En Estados Unidos En Todo El Mundo Desde Adolescentes Hasta Los Ancianos El Estrés La Ansiedad La Depresión Algo Tenemos Para Estar Batallando En Otras Palabras Cada Quien Tenemos Algo Como Para Que Nos Entreguemos Al Señor Y Aquí Tenemos A Un Hombre Que Tuvo Muchos Problemas Que Tuvo Muchos Enemigos Y Que Al Final Cuando Ya Vio Que No Podía Solucionar Nada Simplemente Se Entregó En Las Manos De Dios Y Dijo En Dios Que He Confiado Y No Temer En Dios He Confiado No Temer Oiga Bien Es Necesario Ponerle Nuestra Confianza Dios No Es No es Fácil Porque De cierta Manera Hay que Traspasar La Barrera De Lo Que Vemos A Lo Que No Vemos Dice El Apóstol Pablo Que Nosotros Vamos Por Fe Y No Por Vista Dice La Escritura De Hebreos Capítulo 11 Que Moisés Iba Como Viendo Al Que No Se Ve Entonces No Es Fácil Meterse Allá Pero Si Se Puede Y Si Necesitamos Nos Va A Costar A Poco Con El Problema A Poco Con La Enfermedad A Poco Con Ahí Molestándonos Pero Nosotros Tenemos Que Lograr Como Si Dios Estuviera Allá En El Altar Y Usted Tuviera Que En Caminarse A Llevar Un Ramo De Flores Allá Y Lograr Llegar Y Depositar Allá Si Me Entiende Hermano Dios Está En Medio Nuestro Dios Espera Que Cada Uno De Nosotros Le Entregue Sus Problemas Así Como Le Entregamos Nuestros Pecados Y Él Nos Entregó El Perdón Si Me Entiende Hermano Él Espera Que Le Entreguemos Nuestro Problema A Tal Grado Que Al Darnos La Vuelta Ya No Tengamos Temor Ya Estemos Confiados Yo Le Dije En Estos Días Al Señor Señor Solo Me Quedas Tú Y Me Metí A Todas Horas Tú Eres El Poderoso Tú Si Puedes Señor Satanás No Puedes Señor Satanás Está Derrotado Satanás Te Reprendo En El Nombre De Jesús Satanás No Me Voy A Rendir Señor Voy A Seguir Te Pidiendo Hasta Que Aparez La Bendición Y Aquí Estoy Le Puedo Decir A Satanás Satanás Me Diste Problemas Por Mes Y Medio Pero Te Gané El Round Satanás Todavía Y Te Voy A Ganar La Batalla Porque Vamos A Seguir Luchando Pero Que Precioso Es Poder Decir El Señor Ya Lo Hizo Y No Lo Hizo Por Medio De La Medicina Al Final Lo Hizo Por Su Propio Poder Si Me Entiendes Hermano Pero Entonces Ahí Es Donde El Señor A Mi Me Muestra Algo Y Me Lo Muestra Para Compartirlo Mira Hermano Hermana Cuando El Señor Jesús Se Iba A Despedir De Sus Disípulos Se Se Llevo A Pedro Con El Ven Pedrito Ven Y Empezaron A Caminar Y Ya En El Camino Le Dijo Al Señor A Pedro Pedro Satanás Los Ha Pedido A Todos Los Ha Pedido Porque Dijo Os Ha Pedido Para Sarandearos Como A Trigo Para Sacudirlos Satanás Los Ha Pedido Para Sacudirlos Como Trigo Y Dijo El Señor Y Yo Le He Dado La Oportunidad Los Vas A Sacudir Nada Más Que Yo He Rogado Para Que La Fe De Ustedes No Falle Yo He Rogado En Otras Palabras Los Vas Sacudir Los Vas A Sarandear Pero De Mi Parte Corre Que No Me Nieguen De Mi Parte Corre Que Sigan Con Su Confianza En Mi De Mi Parte Corre Que Sigan Pensando Que Yo Los Voy A Librar Esto Es Algo Hermoso Hermano Una Vez Más Tomemos En Cuenta La Palabra De Dios Ahí Estaba El Salmista David Con Muchos Problemas Problemas Terribles Problemas Desesperantes Problemas Que No se Podían Solucionar Humanamente Hablando Hasta Que Llegó A Este Punto En Dios He Confiado Y No Temeré Como Que De Pronto Estando Lleno De Problemas De Dificultades De Enemigos Esperando Que En Cualquier Momento Vinieran Contra Él Y Lo Mataran No Le Quedó Otra Cosa Que Esconderse En El Señor Y Por Ahí No Vieron A David Por Algún Rato Y De Pronto Lo Ven Muy Tranquilo De Pronto Lo Ven Muy Confiado Que Te Paso David Me Metí En La Presencia Del Señor Le Entregué Mi Problema Y Ahora He Salido He Salido De La Presencia Del Señor Confiado Tranquilo Seguro Consolado Pero Por Que Porque Deposité Mi Confianza En El Señor Llevé Mi Confianza Y La Puse En El Altar Del Señor Y Le Dije Señor Ahí Tienes Toda Mi Confianza Y Salí Y Ahora La Paz De Dios Inunda Todo Mi Ser Que Precioso Es Poder Descubrir Alguien Que Nos Está Señalando Lo Que Nos Podemos Hacer Y Yo Le Digo Hermano Yo Le Digo Hermana El Día De Ayer Por La Mañana Yo Todavía Estaba Con Los Dos Oídos Completamente Tapados Y Sintiendo Aquellas Punzadas Aquellas Punzadas Y Esperando En El Señor Porque Hubo Un Momento Que Dije Señor Aquí Solamente Tú Me Vas A Librar Ya No Hay Nadie Más Ya Lo Probe Ya Lo Vi No Hay Nadie Más Solo Me Quedas Tú Y Me Metí Con El Señor Y Hermanos Cuando Menos Acordé El Día De Ayer Por La Mañana Todavía Estaba La Lucha Tremenda Como Que Alguien Estaba Metiendo Esa Aguja A un Oído Y Luego Al Otro Era Terrible Aquello Y De Pronto Me Quedé Como Como Ensordecido Como Cuando Hay un Trueno Y Te Quedas Así Que No Oyes Nada Como Que Te Elevas Un Poco Por El Como Te Sientes En Aquel Ambiente Y De Un Momento A Otro Comencé A Sentir Como Que Amanecía Como Que Ya Salía El Sol Como Cuando Está Muy Nublado Y De Pronto Te Comienza A Salir El Sol Como Cuando Está Un Otoño Y Un Invierno Que Te Pasan Por Encima Y De Pronto Comienzan A Cantar Las Aves Y Comienza La Primavera De Tu Vida Y El Señor Me Sacó Adelante Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Ale Oiga Bien En lo Personal Yo soy El Responsable De Este Lugar Soy El Responsable El que Tengo Que Buscar La Forma De Ayudarle A Los Hermanos Y A Las Hermanas Para Que Salgan Adelante Para Que Salgan Victoriosos Hace Unos Días Necesitaba Algo Y Fui A Comprarlo Y Me Encontré A Dos Hermanos Por Ahí Estaban Fuera De Lugar Platicando Y Discutiendo Sobre Las Cosas Que Uno Pasa Sobre Los Problemas Y Sobre Esas Cosas Y Estaban Ellos Hablando De Por Que A Un Líder Le Vienen Problemas Y Situaciones Difíciles Y Me Paré Un Poco Porque Me Interesó Porque Yo Estaba Pasando Por Aquello Y De Pronto Me Dicen Es Usted Cristiano Verdad Le Digo Si Por La Gracia de Dios Puede Decirnos Algo Le Digo Si Que Nos Va Contestar Lo Discutiendo Ahí ¿Cómo pueden Hablar Del Matrimonio Si No Saben Que Se Mueve En El Hogar No No Cosa Más Hermosa Que Ver A La Mujer Embarazada Y Que A Vecas Que No Quieren Ver Al Marido No Ha Notado De Esas Mujeres Que Los Aborrecen Cuando Salen Embarazadas Verdad Y Que Todo Les Parece Mal Y Que Bueno Muchas Cosas Y Vienen Los Muchachitos Y Las Desveladas Y Un Montón De Cosas Y Salen Unos Hablando Del Matrimonio Y No Son Casados Que Saben Esos Entonces Hermano Les Decía Del Señor Y Pedro Ahí Va El Señor Con Pedro Y Le Dice Pedro Satanás Los Ha Pedido A Todos Y Dice Y Yo Le Concedido A Satanás El Privilegio De Que Entre Duro A Ustedes Pero Yo He Rogado Que La Fe De Ustedes No Falte Pedro Y Vas A Ser El Porque Pedro Era Uno De Los Que El Escogía Para Que Fuera Delante De Sus Hermanos Era El Hermano Mayor Pedro Tú Vas A Ser El Primero Acuérdese Que Pedro Negó Al Señor Fue El Primero Que Pasó Por Eso Pero Si Usted Se Fija Antes De Que Pedro Saliera De Ahí Por Allá Se Perdiera Entre La Gente Después De Haber Negado Al Señor Ahí Mismo Ahí Mismo Donde Negó Al Señor Ahí Se Derramó En Llanto Delante Del Señor Por Eso Dijo Yo Le Concedido A Satanás Que Los Azote Pero He Rogado Que La Fe No Te Falte En El Momento Que Sientes La Desconfianza Del Señor En El Momento Que Me Niegas Ahí Mismo Voy A Hacer Que Te Arrepientas Y Que Solo Tengas Una Experiencia Pero Experiencia Para Que Le Dijo El Señor A Pedro Satanás Los Ha Pedido Para Zarandearlos Como Trigo Yo He Rogado Que Tu Fe No Falte Dándole Entender Que El Iba Pasar Por La Prueba El Personalmente Y Terminó Diciéndole Pero Tú Después Que Hayas Salido Victorioso Ayuda A Tus Hermanos O Sea La Experiencia Por La Cual Vas A Pasar Te Va A Ayudar Para Poder Enseñarles A Los Demás Cómo Tienen Que Pasar En Medio De La Adversidad Si Me Entiendes Hermano Una Vez Más Yo Le Doy Gracias A Dios Por Lo Que Pasé Porque Ayer Por La Mañana Después De Las Nueve O Diez De La Mañana Le Dije A Mi Mujer Voy A Salir Un Rato Yo No Podía Salir A Caminar Dije Voy A Salir Un Rato Que Me De El Aire Y Salí Y Empecé A Sentir La Libertad La Diferencia Ahí Empezamos Y Desde Ahí Me Dijo El Señor Esto Mismo Que Tu Aprendiste Esto Mismo Que Te Sirvió Compárteselos A Tus Hermanos Y Tu No Estabas Yendo A Las Vigilias Y Ya Ve Que Yo Venía Solamente A Este Servicio Y Me Iba Y Me Dijo El Señor Que Te Parece Si Ya De Ahí Te Quedas Manos Y Les Ayudas A Que Se Metan También En Mi Presencia A Que Traigan Su Ofrenda Delante De Mí Gloria a Dios Se Acuerda De Lo Que Dijo Una Vez El Señor Dijo El Señor Venid A Mí Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Tráeme Tu Carga Y Yo Te Daré El Descanso Mira Que Tremendo Dice El Señor Ven A Mí Con Todo Y Tu Carga En Otras Palabras Te Voy A Cambiar Tu Carga Por Mi Consuelo Tú Me Das Tu Carga Y Yo Te Doy El Consuelo Pero No Te Vas Soltar El Consuelo Hasta Que Le Sueltes Tu Carga Dando Y Dando Decimos Allá En México Fíjate Vengan Los Que Están Cansados Y Cargados Yo Os Haré Descansar Ven Mi Descarga Mi Descarga Cansancio Descarga Mi Tu Lucha Descarga Mi Tu Prueba Y Yo Te Voy A Dar El Consuelo Yo Te Haré Descansar Yo Le Aseguro Que Muchos De Ustedes No Saben Lo Que Es Descansar Y Le Voy A Decir Por Que Cuando Yo Tenía Unos 12 O 13 Años Mi Padre Nos Llevaba A la Montaña A Traer Leña Yo Se Cargar Leña En La Cabeza Yo Se Cargar Leña Con Mecapal O Necapal Que Es Una Coyunda Que Un Cuero Así De Este Ancho Que Se Ponía Una En La Cabeza Y Allá Un Lazo Y Lo Amarraba En Una En Un Tercio De Leña Largo Para Traer En La Cabeza No Era Larga La Leña Para Traer En La Espalda Son Como De Este Largo Y Cuando Uno Va Traer En La Espalda Cortábamos Unas Varitas Delgaditas Finitas Parejitas Y Las Poníamos Como Una Camita Ahí Y Le Poníamos Unas Hojas De Algunas Plantas Por Ahí Para Que Hiciera Un Poco De Colchoncito Y Encima Le Poníamos La Leña Del Mismo Largo Y Se Carga Mucho Más En La Espalda Que En La Cabeza Casi El Doble Y Mi Papá Nos Llevaba A Traer La Leña A La Montaña Y Les Digo Mi Papá Era Especial A La Media Hora Ya Había Leña Donde Cortar Ahí Pero Bastante Y Le Decían Papá Vamos A Parar Aquí No Hijos Falta Como Unos 40 Minutos Pero Como Si Mire Cuánta Hay Aquí Si Y Por Que No Aquí Esa Déjenla A Doña Fulanita Quien Era Una Ancianita Esa Déjensela A Doña Fulanita Quien Era Ella Una Viuda Joven Pero Viuda Ahí Se Iba Con Sus Hijos Traer La Leña Decía Los Hombres Bien Hombres Nos Vamos Más Allá Y Nos Íbamos A Traer La Leña Y Había Que Traer Lo Que Apenas Pudiéramos Levantar Y Para Dar Los Pasos Y Para Pasar Cerca De Piedra Por Arriba Era Tremendo Aquello Cuando Traías Leña En La Cabeza Se Te Clavaban Los Picos De Los Palos Y Venías Que Ya Sentías Que La Cabeza La Traías Por Acá En El Pecho Bien Hundida Así Porque Era Pesado Y Cuando Tirabas El Tercio Ya Sentías Que Te Salía La Cabeza Como La Tortuga Así Para Arriba Atraves Y Te Quedaban Los Hoyos De Los Palos Los Picos Que Tenían Se Te Quedaban Se Quedaban El Hoyo Y Poco A Poco Se Te Iba Emparejando Pero Toda Esa Carga La Traíamos Y Veníamos Con La Esperanza De Llegar A Un Lugar Que Le Llamamos La Tarjea Ahí Le Decían La Tarjea Porque Así Se Les Llamaba A Los Bebederos De Agua De Los Animales Porque Ahí Llegaban Los Hombres Ricos Que Tenían Ganado Y Ahí Sacaban Agua Y Venían Todos Los Ganados A Tomar Pero Sacaban Agua De Unos Nacimientos Preciosos Ahí Así Es Que Teníamos Que Caminar Al menos Una Hora Con Aquella Tremenda Carga Cuando Uno Llegaba A ese Lugar A La Tarjea Ya Venía Que Ya No Sabía Ni Cómo Venía Caminando Pero Apenas Llegaba Ahí Ya Ni Se Sentaba Para Dejar Su Carga La Ventada Y A un Lado Y Sentía Hermanos Una Gran Diferencia ¿Me Entiendes Hermano Eso es lo que Te dice El Señor Si ya Vienes Con tu Carga Que no Puedes Dar Un Paso Más Te Entiendo Pero Suéltamela Suéltamela Déjamela Entrégamela Yo La Recibo Te Doy La Paz Te Doy El Consuelo Vas A salir De Aquí Diferente A Como Llegas Te Recuerdas Que Dice El Salmista En Dios He Confiado Este Ya Venía De De Dejar Su Carga Hay Que Ver Lo Que Ya Viene De Allá Cuantas Veces Llegamos A la Iglesia Con El Problema Y Salimos Con El Problema O Cuantas Veces Tenemos El Problema Y Le Oramos Al Señor En La Casa Y Le Lloramos Al Señor Pero No Le Soltamos Las Cosas Y Salimos Y Salimos Llorando Porque La Carga Nos Sigue Afligiendo Aquí hay Algo Muy Hermoso Que El Salmista Dice En Dios He Confiado Uno Puede Decir Yo Sé Que Dios Está Conmigo Pues Si Pero Eso No Es Todo Pues De Que Te Sirve Dice La Biblia Hasta El Diablo Sabe Que Hay Dios Hasta El Diablo Sabe Que Existe Dios Si Si Nosotros Sabemos Que Dios Existe Hay Que A Depositarle Nuestra Confianza Al Señor Y Les Digo Hermanos Lo Que Dios Ha Hecho Conmigo Ahorita En Estos Días Es Es Como Para Que Lo Tomemos Como Un Ejemplo Pasé Por Esa Experiencia A poco No Debería De Pasar Por Esa Experiencia Si No Tuviera Con Quien Compartir Esta Bendición Para Que También Es Hermano Es Hermana Tenga Una Experiencia Gloriosa Con El Señor Y A A Dejar Su Problema A Los Pies Del Señor Si Me Entiendes Hermano Si Me Que Glorioso Sería Si Aprendiéramos No Solamente A Saber Que Dios Esta Aquí Sino A Depositar Nuestra Confianza En El Señor A Confiar Plenamente En El Tu Lo Puedes Hacer No Me Voy A Mover De Ahí Hermanos En Estos Días Pasados Era Algo Especial Le Digo Si No Estaba Reprendiendo Yo A Satanás Y Diciéndole Satanás Tú No Tienes Parte En Mi Vida Satanás Tú Estás Vencido Satanás Tú No Puedes Hacerme Nada Pero Lo Estás Sintiendo Y De Pronto El Hermano O La Hermana Puede Decir Pero Como Lo Digo Cuando Aprendamos A Depositar La Confianza En El Señor Aparecerá La Paz Aparecerá La Fortaleza Aparecerá El Ánimo Aparecerá La Respuesta Del Señor Con La Victoria A Lo Que Nosotros Estamos Experimentando Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Gloria A Dios En Días Pasados Les Hablé De Lo Que Es La Experiencia De Lo Que Es La Confianza De Lo Que Es La Fe Y A Se Van A Recordar Piense Nada Más En Esto Mire Con Los Ojos De La Fe Es Lo Que Les Decía En Días Pasados Aprendamos A Mirar Con Los Ojos De La Fe Les Decía A Dios No Lo Podemos Ver Con Estos Ojos Sin Embargo Si Lo Vemos Si Tenemos La Seguridad Que Dios Está Ahí Vea Usted Al Salmista Con Un Montón De Problemas Que Ya No Aguantaba Ya No Soportaba Y De Pronto Aparece El Salmista El Mismo Que Se Estaba Hundiendo Con Tanto Problema El Mismo Que Ya No Soportaba De Pronto Lo Oyes Hablar Muy Tranquilo Y Dice En Dios He Confiado Como Que Va Saliendo De La Presencia De Dios Como Que Ha Dejado Su Problema A Los Pies Del Señor Como Que Ha Entrado Con Su Situación Y No Te Digo Tienes Que Entrar A La Iglesia No Se Habla De Poder Allegarnos A Dios En Fe De Aunque Sabemos Que Dios Está Aquí Pero Necesitamos Acercarnos A la Presencia De Dios Tener La Certeza Que Nos Adentramos Pero Que Al Salir De La Presencia De Dios Tú Vienes Diciendo Ya No Temeré Pero Porque Ya No Vas A Temer Porque He Depositado Mi Confianza En El Señor Vienes Con Esa Libertad Vienes Con Esa Paz Vienes Con Esa Tranquilidad Vienes Con Esa Respuesta Prácticamente De Dios Porque Acabas De Salir De Ahí La Seguridad Esa Seguridad De Que Vas A Salir Bien De Aquello Porque Ya Depositaste Tu Confianza En El Señor Hermanos Hay Situaciones Muy Tensas A Mi Me Secuestraron En Guatemala Eso De Las Seis De La Tarde Me Tuvieron Por Allá Entre Unos Sembradíos De Café Entre Muchas Plantas De Café Nos Preocuparon Porque Nos Sacaron De La Carretera Viniendo Mucha Gente Se Lograron Parar Muchos Pero Quien Se Metía Varios Vehículos Delante De Nosotros Una Pickup Con Unos Ocho Hombres Con Metralletas Detrás De Nosotros Otro Grupo Con Una V También Unas Motos A Los Lados Nos Pararon Se Metió Uno Al Carro De Nosotros Y Nos Sacaron Entre Todos Los Carros Delante De Todos Los Demás Tú De Pronto Esperas Que Alguien Diga Algo ¿Quién Va a Decir Algo? Nadie Dice Nada Te Sacan En Medio De Toda La Gente Y Vienen Rompiendo Cercos De Alambre Con Los Carros Echan Sobre Los Cercos Y Se Meten Por Entre Los Cafetales Y Nos Tuvieron Hasta Eso De Las Doce De La Noche Golpeándonos Para Que Les Dijéramos Donde Llevábamos El Dinero Golpeándonos Para Que Les Dijéramos Claves De De Las Tarjetas De Crédito Yo Nunca Me Aprendo Claves De Nada Golpeándonos Y Tú Diciendo Señor Hasta Aquí Llegué O Todavía Hay Más Cuando Al Final Nos Hicieron Acostarnos En El Piso Bocabajo Y Nos Ataron De Los Pies Y De Las Manos Después De Cuatro Horas Que Nos Estaban Golpeando Es Cuando Ya Tú Dices Esto Parece Que Va En serio Y Nos Dijeron Tienen Cinco Minutos Para Encomendarse A Dios Ustedes Son Pastores Así Es Que Los Cinco Minutos Se Cumplieron Los Cinco Minutos Le Cortan Cartucho A Las Armas Te La Ponen Aquí Detrás De La Cabeza Y Tú Esperas Que En Cualquier Momento Solamente Se Se Apague La Luz Estábamos En Eso Cuando Uno De Ellos Eran Tres Uno De Ellos Le Dice Al Otro Oye Tú Le Quitaste A Este Hombre O sea A mí Un Dinero Que Traía En La Bolsa De Atrás Del Pantalón Y No Lo Compartiste No Le Diste Al Jefe Para Que Nos Compartiera Y Tú Lo Traes Me Tienes Que Compartir A Mí Y Otro Le Dijo A Ese Que Estaba Hablando Y Tú Le Quitaste Un Celular Muy Bueno A Este Otro Pastor Y No Lo Compartiste Ahora Ustedes Dos Tienen Que Compartir A Mí El Dinero Que Le Sacaron A Este Hombre Y Del Celular Y Los Que Habían Tomado El Celular Y El Dinero Dijeron Yo No Doy Nada A Mí No Me Saca Nada Y Dijo El Que No Tenía Nada Si No Me Da Nada Los Mato Pues Nos Matamos Y Se Apuntan Los Tres Y La Desconfianza Los Hace Que Se Vayan Retirando Porque Esperan Que En Cualquier Momento Se Maten Los Tres Y Ahí Se Fueron Retirando Hasta Que Se Desaparecieron Y De Aquí Y De Ahí Nos Desatamos O Nos Desató El Señor Y De Ahí Nos Salimos Desde El Momento Donde Te Van A Ejecutar Hasta Ahí Todavía Hay Oportunidad Hermano Hermana Hay Oportunidad De Parte De Dios Para Ti Con La Situación Que Estás Viviendo Con El Problema Con La Enfermedad Nada Más Tienes Que Entregarle Al Señor Eso Yo Lo Único Que Le Dije Al Señor En Ese Momento Cuando Me Dijeron Tienes Cinco Minutos Para Arreglarse Con Dios Yo Le Dije Señor A Mi Me Hubiera Gustado Que Me Hubieran Matado Allá En Una Campaña Pero Que Me Maten Acá Estos Sinvergüenzas Pues Como Que No Le Encuentro Asunto Pues De Ahí Me Sacó El Señor Pero Yo Le Puse Mi Confianza En El Señor Le Dije Me Hubiera Gustado Que Me Mataran Por Allá Hablándole A La Gente En Una Campaña Pero Si Aquí Ha De Ser Señor Pues Ni Modo Le Puse Mi Causa Al Señor Yo Creo Que El Hermano Linares También Y De Ahí Nos Sacó El Señor Hermano Hermana Deposita Le Tu Problema Al Señor Dice El Salmista En Dios He Confiado Logre Llegar A Dios Y Como Yo Cuando Traía La Leña Tiré El Tercio De Leña Cansado Malhumorado Con Deseos De No Volverlo A Levantar Al Mismo Tiempo Que Tiraba Yo La Leña Estaba El Ojo De Agua Le Llamamos Nosotros Que Brotaba El Agua Hermosa Transparente Cristalina Al Mismo Tiempo Que Tiraba El Tercio Me Hincaba Y Tomaba De Aquella Agua Fresca Hermano Hermana Tira Tu Carga Toma Del Agua Fresca Que Te Ofrece El Señor Toma Del Agua Refrescante Que Tiene El Señor Si Se Puede Si Se Puede El Señor Quiere Que Lo Hagamos En Este Día En Dios He Confiado No Temeré Se Acabó La Preocupación Se Acabó La Preocupación Oye Esto El Salmista Dice En Dios He Confiado Ya No Temeré Más Que Precioso Hermanos Hay Vezes Que El Hermano La Hermana Piensa Que Su Problema Va A 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 El Señor Quiere Decirte Algo Hermano Santana Hay Veces Y eso Nos Puede Pasar A Cualquiera Que Podemos Pensar Pues Ya Tengo Setenta Y Tantos Años Pues Ya Como Que Ya Es Normal Y Dios Dice Que No Es Normal Como Que Ya Eso Puede Venir Y Dios No Quiere Que Venga A Vez Nos Nosotros Pensamos Por La Edad Los Que Ya Tenemos Cierta Edad Podemos Nosotros Mismos Querer Conformarnos Contrarios A La Voluntad De Dios Yo Tuve Desde El 98 Hasta Hace Un Año Aproximadamente Piensa En Esto Del 98 Al 2020 Eran 22 Años Con El Primer Ataque Del Corazón En El 98 Y De Ahí Venía Arrastrando Ese Problema Del Corazón Yo Siempre Confiaba Que El Señor Me Iba Sanar Y Nunca Deje De Trabajar Para El Señor Con Todo Y Eso Y Hace Un Año Apenas Después De 20 Años De Estar Batallando Con Eso El Señor Me Dio La Victoria Y Me Puso Un Corazón Nuevo A Esta Edad Cuando Ya Me Habían Dicho Los Médicos Por Eso A Veces Uno Tiene Que Pasar Por Eso Hace Un Años Fui A México Me Llamo Mi Sobrina Y Me Dijo Ven Porque Mi Mamá Está Muy Grave Fui La Llevé Al Doctor Y Le Dije Doctor Necesito Rápido Que Atienda Mi Hermana Viene Muy Grave Y Se Me Quedó Mirando El Doctor Y Me Dijo El Que Viene Muy Grave Eres Tú Es Una Emergencia Dijo Por Eso El Que Viene Muy Grave Eres Tú Y Yo Dije ¿Y Este Que Trae Y Me Dijo Te Voy A Demostrar Que Vienes Más Grave Tú Que Ella Y Me Dijo Tú No Puedes Salir De Este Lugar Porque Te Quedan Unas Horas De Vida Si Te Vas Yo Dije ¿Cómo? Me Dijo Ven Te Voy A Hacer Algo Y No Te Voy A Cobrar Para Que Veas Y De Ahí Hermanos En Ese Momento Sin Conocerme Me Puso A Uno De Los Ayudantes Allá Que Me Sentara En Una Silla De Ruedas Para Moverme Y Yo Dije ¿Cómo? Silla De Ruedas Si Pues ¿Cómo? Manejando Tú Le Dijo Si No Dice Bien Es Gravísimo Me Metieron Hermanos Me Hicieron Ultrasonido Me Sacaron Rayos X Me Hicieron Un Montón De Chequeos Y Me Encontraron Que El Corazón Lo Tenía Enorme Que Estaba Muy Mal Y De Ahí Me Tuvieron Ocho Días Atendiéndome Sin Salir Del Hospital Por Algo A Veces Va Uno Por Por Algo Sucedió Aquello Pero Hermanos Descubrieron Eso Me Dieron Cinco Tipos De Medicina Diferente Para Tomarla De Por Vida Como Una Prueba De Que Estaba Mal Y De Pronto El Señor Me Sana Y El Último Doctor Que Me Checa Me Dice Usted Don Rafael Nos Mintió Le Digo No Señor Ahí Están Dos Médicos Diferentes Que Dijeron Lo Que Yo Tenía Pero Usted No Tiene Nada A Ese Asunto Del Señor Pero Yo Siempre Trabajaba Y Siempre Me Movía Y Nunca Limité Al Espíritu Santo Siempre Dejaba Que Se Moviera El Señor Y A su Debido Tiempo Aunque Tardó Pero No Se Olvidó De Mi El Señor Bendito Sea Su Nombre A Los Viejitos Tenemos Oportunidad De Soltar La Carga Que Vienes Cargando Hermano Que Vienes Cargando Hermana A poco No Lo Has Soltado Si Has Entrado Con El Señor Hablas Y Lloras Y Te Quejas Y Te Lamentas Y Te Sales Pero Te Sales Con Tu Carga Por Por Que No Dejársela Al Señor Y Hay Veces Que Ya No Nos Queda Otra A Mí En Días Pasados No Había Más Que Hacer Más Que Meterse En La Presencia Del Señor Fueron Semanas De Estar Ahí Metido Con El Señor Y Me Venía Y Les Hacía Sus Servicios Y Me Iba Y Así Luchando Con Eso Y Ayer En La Mañana Sentí La Tranquilidad Sentí Algo Diferente Y Le Dije A Mi Esposa Voy A Salir A Caminar Por Ahí Y Ahora En La Mañana Le Dije Sabes Que Se Acabó Eso Ahora Puede Ser Que Satanás Siga Insistiendo Pero Ya Se Como Dar Duro El Que Sigue Insistiendo Yo Sigo Insistiendo Con El Señor Él Puede Estar Sobre Mí Pero Sobre Él Está Mi Papá Él Puede Estar Molestándome A Mí Pero De Arriba Le Están Dando A Él Dale Un Aplauso Al Señor Si 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 Alguien Tiene Algo Y Quiere Dejarle Esa Carga Venga Acá Que Es Yo No Sé T T T T Gracias.